El Corazón de la Isla del Encanto El Corazón de la Isla del Encanto Eso lo vi yo y impactó mucho como niño Me mantuvo fuerza la base que nosotros teníamos en la familia Que para responder tu pregunta 100% El ser humano no puede hablar del dolor sin conocerlo Quizá uno no la vivió y sin embargo la expresa de una forma Que es un traje a la medida para otra persona Hace como 30 años perdí la visión Total Cuando te digan no se puede es cuando más fuerza debes tener Soy de la opinión que no hay sueño imposible El humor es como un amor pero con risa Esto es cosa de macho A veces tú te hablas rápido y un dominicano Y tú le dices mira Tigre por favor muévete para el lado que parece que ahí tú no tienes señal Solamente me resta desearle muy buenas noches Pero sobre todas las cosas Buenas fortunas Sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Conversando con Olga Consuegra En breve estaremos compartiendo con ustedes El contenido de este programa ¿Qué te motiva a echar raíces en esta hermosa tierra? Donde está mi familia Yo lo tengo todo ¿Hasta qué punto eres consciente de que tanto tus canciones La letra de tus canciones como la música Tiene influencia en las personas que la escuchan? Sí sé que con lo que canto puedo llegar a despertar muchas emociones La determinación es para mí mucho más que una palabra Cuyos sinónimos son valor, posadía, coraje La determinación está asociada a la autonomía e independencia Y es que mediante la determinación No solo fijamos los límites y términos de lo que deseamos Sino que cuando se está seguro de lo que realmente se quiere No hay fuerza humana que pueda impedirnos llegar a esa meta Me acompaña esta noche una joven que con su voz Ha dejado una huella en el camino de la música Desde sus inicios en la República Dominicana Cantando al frente de las chicas del CAN Y que interpreta hoy el merengue con la misma moneda De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Les estoy hablando de Tuesca Muchísimas gracias chiquilla por aceptar mi invitación De verdad Con mucho gusto, de verdad que sí Estoy muy contenta de estar aquí Qué bueno que así sea Para una colombiana barranquillera Dejar su tierra atrás y comenzar una carrera En una agrupación merenguera Caracterizada por ser exclusivamente femenina Y repito, estamos hablando de las chicas del CAN Se necesita de mucha convicción y de mucha seguridad Por eso quiero saber, Tuesca, qué es para ti la determinación Así como usted lo dijo, determinación Podemos definirla de muchas formas Pero en manera particular Creo que la determinación es la fuerza Que me motiva, que me impulsa A dar pasos importantes A arriesgarme, a ir por lo que quiero Esa es la determinación para mí De todas las experiencias que has adquirido Durante todo este tiempo Te pregunto, cuál es la que ha llegado A formar parte de la Tuesca que eres hoy Yo creo que soy el resultado de todas esas experiencias No puedo decir que hay una en especial Que sea responsable de lo que soy hoy Pero creo que todas han marcado mi vida Y el hecho de haberme ido de Barranquilla A los 18 años y haber dejado a mi familia Es decidida y muy segura De lo que estaba haciendo Pero el hecho de haber tomado esa decisión Y de haber venido a República Dominicana Creo que marcó mi vida bastante Y hace parte en gran mayoría de lo que soy hoy La determinación también se pone de manifiesto En tu carrera Cuando haces un viraje Un punto de giro Y pasas de la música electropop al merengue ¿Qué te lleva o qué te motiva a hacer ese cambio? La verdad es que los barranquilleros somos bien merengueros Amamos el género Yo no cantaba merengue profesionalmente Cuando me hicieron la propuesta De pertenecer a las chicas del can Yo cantaba pop, cantaba balada Cantaba en bares Cantaba a los 15 y 16 años Mi mamá siempre al lado Pero hacíamos ese tipo de eventos Para que yo pudiera desarrollar mi arte Entonces es cuando en conjunto Porque no fue sola Decidimos por qué nos inspiramos En una canción Una canción logró hacernos despertar Logró inspirarnos tanto Para decir bueno ya Esta etapa quedó aquí el pop Ahora vamos con merengue Desde octubre Han sido bendiciones y bendiciones Y creo que todavía falta mucho Estoy segura de que es así Uno de los momentos en que se necesita Mayor determinación Es cuando te ves obligado Por las causas que sean A dejar tu tierra atrás Y comenzar de cero Puedo dar fe de ello Porque lo he vivido Ambas sentimos un gran amor Hacia la República Dominicana Muchísimas ¿Qué te motiva a echar raíces En esta hermosa tierra? Muchísimas cosas Pero la familia La familia Es muy importante para mí Donde está mi familia Yo lo tengo todo Cuando yo vine sola Me sentía feliz Porque estaba creciendo Aprendiendo Y tenía muchas oportunidades Era el mundo para mí A los 18 años Pero no estaba completa Porque sentía intranquila Sentía que me hacía falta A mi mamá A mi papá A mis hermanos Sobre todo a mi mamá Porque ella estuvo Todo el tiempo conmigo Fue mi principal apoyo Incluso ella creía Más que yo En mí Ella me decía Esta no solamente Es una experiencia Para ti Esto es un proyecto De vida Tú tienes que Aprenderte eso Yo ni siquiera Sabía bien Lo que era proyecto De vida O sea ¿Qué significaba eso? Pero ella tenía Mucha fe en mí Y siempre me lo hizo saber Entonces Cuando nos tocó Separarnos Fue un poco duro Para mí Pero yo estaba tan feliz Que inmediatamente No lo sentí Ya con el tiempo aquí Fue que yo Extrañé mucho a mi familia Cuando pudieron venir Uno a uno Y ya estar todos aquí Entonces yo dije No pero O sea Yo no tengo planes Para nada Ni quiero Ni tengo planes De irme de aquí Porque aquí está mi familia Aquí encontré el amor Encontré trabajo Pero no trabajo Que me toca No trabajo Que yo disfruto hacer Con la misma moneda Te paqué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así En este caso ambas Estamos bendecidas Por eso ¿no? Sí Me pasó lo mismo Me costó mucho trabajo Reunir nuevamente conmigo A mis hijos Y el hecho de hoy Verles Que cada uno de ellos Ha hecho su propia familia Y la mía Ha crecido con ellos Pues es una bendición Realmente Lo es así Hay muchas mujeres Dentro del mundo de la música Al igual que en la comunicación Que dan prioridad a su imagen Y no a su preparación Y realmente es una pena Porque es justo a la preparación A lo que uno debe La fuerza Que te lleva a la determinación ¿Tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con usted Que es una pena Que no sea así Creo que En el medio Hay muchas mujeres Que son integrales Porque además De que se ven bien Y que sí Se esmeran Por su físico O por su apariencia También se han preparado Creo que es muy importante Porque creo que La belleza O lo exterior Sin preparación Se ve feo No sirve de nada Al final Uno termina metiendo la pata Como quien dice El que se ve bien Pero no se prepara Tarde o temprano Mete la pata No puede ser tan suertudo Que salga bien librado De todo Creo que la preparación Es fundamental En todo En esta vida Yo siempre he pensado Que no hay nada más bello Que cuando un hombre O una mujer Abren la boca Y saben exactamente Que es lo que quieren decir Exacto En el caso contrario Es como una taza de café vacía Exacto Es mi opinión Hasta que punto Eres consciente De que tanto Tus canciones La letra de tus canciones Como la música Tiene influencia En las personas Que la escuchan Totalmente La música es La música es Un arma Super poderosa Y uno puede transmitir Motivar Incitar No solamente con la música La melodía Te relaja Te pone activo O las canciones Las letras Te inspiran paz O te inspiran tristeza O sea Lo pueden todo Las canciones La música Es un arma muy poderosa Y estoy consciente De que lo que canto Lo estoy Lo estoy haciendo Y estoy logrando Que la gente Se identifique con ello Si sé que Con lo que canto Puedo llegar A despertar Muchas emociones Y hacer que muchas personas Muchas personas Tomen decisiones Así con mucha Determinación En su vida Lo sé Sobre todo Con esta nueva etapa Con estas nuevas canciones Que tienen un mensaje Bien claro Que no hay rodeos Está claro Lo que estoy diciendo ahí Y a pesar de que Algunos de todas formas Lo tomen como que es Muy Ay Que escándalo O Que directo Pero es tan normal En la sociedad Hoy en día Es una situación Muy normal Se ve a diario Comparto la opinión Que lo mejor De un corazón roto Es que solo Se puede romper Una vez Las demás Son solo rajuños Pero a un corazón roto Debemos la letra De hermosos poemas Grandes novelas Y muchas canciones Ese fue el caso Con la misma moneda No, no, no Gracias a Dios No, no es mi caso No lo he vivido Espero no tener que vivirlo Porque sería Demasiado fuerte Pero Si Me he dado cuenta De que las mujeres Y los hombres Se han identificado Mucho con esta canción Con la misma moneda Te paqué infeliz Ahora tienes la maraca Y me la quedas a mí Solo la estimada Como tonto lloras Pero vete ya estará De que me pasas a buscar En el caso de mi canción Es la mujer La que está cantando Entonces la mujer Dicen wow Quiero dedicarle Esa canción a mi ex Porque definitivamente No me valora Anda por ahí Haciendo lo que no debe Con otras personas Entonces ojalá Yo tuviera el valor Primero De hacerle caso a otro Y segundo De decírselo Para que sepa Que ya no me importa Que no quiere nada Conmigo en serio O que Ya Para romper esto Acabar con lo que no está funcionando La canción nos inspiró Y sentimos que iba a ser Una buena canción Porque el público La iba a aceptar Pero no esperaba esto O sea Esto ha sido demasiado Y me siento bendecida Porque sé Que yo soy cristiana Yo soy cristiana Creo en Dios Y sé que todo lo que pasa En la vida de uno Esa es mi convicción Sucede porque Él lo permite ¿Tú crees En esta justicia retributiva? En esta ley del talión ¿Es aplicable Realmente al amor? El ojo por ojo Y el diente por diente El amor Es amor Cuando ya se rompe Se irrespeta O simplemente Se deja de sentir Ya no es amor Entonces no es que Sea aplicable al amor Sino que La vida Es así Las situaciones pasan Las cosas pasan ¿Cuál es el proceso Que llevas A la hora de elegir Una canción Y hacerla tuya? No las escogimos A propósito Simplemente Las escuchaba Me identifico Me gusta Voy a cantarla Y así Se ha hecho Todo el repertorio Y de repente Nos damos cuenta Que la mayoría De canciones Van por esa línea De las mujeres En reclamo hacia el hombre O diciéndole al hombre Que si Como sea No puedo ir sin ti Es muy cómico A veces es un poco Contradictorio De la letra De las canciones Sobre todas las cosas Porque siempre he pensado Que si tienes que decirle A alguien Que es un mentiroso Después no le puedes decir Que lo vas a amar Toda la vida O que si el tipo Es un bandido Entonces ¿Cómo vas a seguir Con él? Ay doctora Miren De eso hay mucho De eso hay mucho Si tú eres un mentiroso Esa dice Mentiroso Tú eres un mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Tú eres un mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y bandido También Bandido es de Ana Bárbara Y creo que alguien También la grabó En otro género Pero Yo la hice en merengue Entonces Esa canción dice De que si Yo paso muy malas noches Sé lo que haces Cuando no estás conmigo Y sé que eres un bandido Pero aún así te amo Y yo no quiero perderte O sea Esas canciones Relatan cosas De la vida real Que de pronto Uno dice No yo no viviría Yo no viviría eso jamás O no me gustaría Pasar por eso Pero si pasa Porque si no No estuviera escrito Una canción Claro que sí Quien escribió esa canción O lo vivió o lo vio O se lo imaginó Y si se lo imaginó Es porque Está ahí De todas las canciones Que has cantado ¿Cuál es tu preferida? Con la misma moneda Con la misma moneda Me paqué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Es mi preferida Porque Ha sido la canción Que me ha permitido Conectar con la gente De la manera Que yo soñaba Y Que no esperaba Eso es así No lo esperaba Cada canción Que he cantado La he disfrutado Y Cada canción Que he cantado Incluso cada canción Que he escrito Es especial para mí Pero esta canción Reunió todo No la escribí yo No la escribí yo Porque nunca Se me hubiera ocurrido Escribir esa canción Porque no No muestra Esa canción Lo que soy O lo que Significa Significa El amor Para mí O como debería ser Pero si Cuando la escuché Supe Que muchas mujeres Se iban a identificar Con ella Lo sentí Nadie me lo aseguró No solamente yo Sino Ebelio también Entonces Esa canción Marca La historia mía Marca la historia De mi carrera En dos Porque es la canción Que me hace volver Al merengue Al género Que muchos dicen Nunca debí dejar Pero yo digo Si Tenía que hacerlo Porque no podía Dejar eso pendiente Yo lo estoy viviendo Me lo estoy gozando La gente lo está sintiendo Me está apoyando Sin frontera Sin bandera Ni nada O sea Si les gusta Me apoyan Y eso me hace sentir Súper bien Motivada Bendecida Y voy para adelante con eso Yo le comentaba A tu representante Antes de comenzar El programa De cuanto me había gustado El video oficial Que acompaña esa canción Sobre todas las cosas No tanto Bueno Se pueden tener Buenas locaciones Se pueden tener Buenas figuras Pero Es que se combina todo Hay mucho glamour Hay mucha clase Está la música Está el merengue Tienes a nuestro amigo Sergio Carlos También contigo Y ese beso tan polémico ¿No? Que ha encendido A todos los que han visto El video Y se han puesto Pues a pensar cosas Sí Sé que eres una gran artista Y estoy segura De que te entregaste 100% En la realización De ese video Porque además Se ve en cada plano Y el amor que sientes Por la República Dominicana Te digo Que se ve reflejado En tu voz Y en tu actitud Y en la realización Del video también Así que por ello Te felicito Gracias El video lo hizo Boynayel Mota Él es el productor Del video Evelio En la producción ejecutiva Y tuvo un equipo maravilloso Todos Todos estuvieron ahí Desde las ¿Qué? Desde las 2 de la tarde Como hasta las 4 de la mañana En un día lo hicimos El estilista El maquillista O sea todos Yo sola siempre he dicho Que no hago nada O sola quisiera hacer Muchas cosas Pero no puedo Porque para hacer grandes cosas Hay que trabajar en equipo Yo creo en eso Y soy fiel a mi equipo Y cuando hay cosas simples O cuando hay cosas muy importantes Trato de contar con ellos Porque agradezco todo Lo que han hecho por mí Hasta ahora Y sé que vienen grandes cosas Y juntos lo vamos a hacer Tú es que con tu permiso Y el de nuestro televidente Nos vamos a una breve pausa Y enseguida Estamos de regreso ¡Gracias!